Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la 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 A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una rota, puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivir, la 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 Y para qué sufrir, la 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 la